Onda Deportiva con Julián Avilero Que alegría dar, dar, escuchar esta canción veranea y esta canción de este tiempo para dar buenas noticias porque en Puerto Llano, en este tipo de programas que ya hacía tiempo que no sonaba la sintonía de Onda Deportiva estamos acostumbrados a hablar últimamente de ascensos y de buenos resultados por ejemplo, ya saben, en el pasado mes de mayo ese ascenso a la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol del Calvosotelo de Puerto Llano pero hay otro tipo de deportistas que también obtienen buenos resultados, que obtienen ascensos y que tienen reconocimientos y nosotros estamos también para reconocer a esos deportistas que también son de élite porque yo lo he visto y lo he vivido de lleno y en primera persona que se preparan y mucho, no solo deportivamente sino psicológicamente y el protagonista de hoy que nos ha traído nuestro compañero Andrés Antón Andrés, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Julián es un deportista que durante muchos años le viene de cuna al deporte al que se dedica lo ha aprendido y lo ha llevado y por fin, porque hay que tener paciencia también en este mundo del deporte le llegan los resultados Así es, por fin, después de tantos años de trabajo y de esfuerzo en un deporte que ha vivido desde pequeño y ha encontrado su lugar y un deportista de élite como los futbolistas Ricardo García Gapintero, bienvenido y felicidades por ese ascenso a segunda división de Fútbol Sala Español ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy buenas Pues la verdad es que muy contento todavía asimilándolo a pesar de que ha pasado ya una semana desde que me lo comunicaron pero en ese momento yo sentí una alegría inmensa y todavía la sigo manteniendo Es el penúltimo pasito, Ricardo, pero tú y yo y digo tú y yo porque lo he vivido contigo se han pasado muchas cosas durante estos años de arbitraje Sí, hemos tenido altibajos y la verdad es que ahora esta temporada me he encontrado muy bien y se ha podido conseguir el objetivo que uno se marca al empezar la temporada que es ir pasando las diferentes fases de ascenso a las que nos someten aquí en Castilla-La Mancha para llegar a la fase final con mucha ilusión, trabajando muchísimo y al final se pudo conseguir el objetivo que se marcó Mira que los periodistas y los entrenadores, que me incluyo, nos metemos mucho con los árbitros y lo que decía en la presentación, Ricardo ser árbitro también es deportista de élite porque no solo os preparáis físicamente sino psicológicamente no solo para esas pruebas sino para aguantar la presión de partido y presión pospartido Sí, la verdad es que en el fútbol sala tenemos un poquito menos de presión mediática pero sí es verdad que hay veces que en los campos se complica la situación por la actitud de algunas personas pero es lo menos o sea, nosotros, yo voy muchas veces a los campos y no me siento en ningún momento amenazado ni mucho menos y me siento muy cómodo sobre él porque yo estoy 100% concentrado en él en el partido y no me afecta la verdad lo que me digan Le decía Ricardo que él y yo hemos vivido momentos malos porque un servidor gracias a la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha y a ese apartado de fútbol sala pues ha podido vivir de primera persona esas pruebas que se realizan en San Servando cuando toda la normalidad nos llegue por fin de nuevo y llegará pero cuando no había este maldito virus pues a principios del mes de diciembre antes de Navidad para el puente de la Constitución y de la Inmaculada los árbitros de Castilla-La Mancha que en la primera fase de la temporada iban para ascender se concentraban allí durante unos días o durante una semana en San Servando en ese castillo tan bonito de Toledo y se la jugaban todo o casi todo a una prueba teórica y una prueba física y en una prueba de esas físicas aquí el amigo Ricardo tuvo una pequeña lesión muscular que fue un bajonazo Ricardo Sí, ese año creo que fue en diciembre de 2017 en los sprints de velocidad porque las primeras pruebas físicas que nosotros realizamos están compuestas por 5 sprints de 30 metros después hacemos un test de resistencia intermitente para finalizar con un test de agilidad y en la serie de velocidad sentí un pequeño pinchazo que me complicó la verdad la realización de las pruebas físicas pero intenté pensar lo menos posible en el dolor el fisioterapeuta que estaba allí en la federación me trató y él me recomendó que que me quitara pero le dije que que no era negociable que había que terminarlas que fuera lo que Dios quiera pero había que terminarlas Fui testigo de ello y fui testigo del sufrimiento porque esa prueba de resistencia hay que ser psicológicamente muy fuerte también Ricardo oye Castilla-La Mancha ahora mismo es top en arbitraje no solo de fútbol sino en fútbol sala bueno de hecho tenemos la mejor pareja de fútbol sala en primera división ha arbitrado partidos de esta final entre el Levante y el Barça que al final se llevó el Barça pero es que sois muchos ya en primera y en segunda Ricardo sí ahí se ve la verdad el muy buen hacer de la federación de fútbol de Castilla-La Mancha lógicamente del comité técnico de árbitro de fútbol de Castilla-La Mancha que nunca ha escatimado en formación vosotros la habéis podido ver habéis estado varios años allí en el Castillo-Sanservando incluso en este año que ha sido tan complicado pudimos hacer el curso de formación y ascenso en San Servando en Toledo además tuvimos otro percance más no solo la pandemia sino que íbamos a hacer el curso de ascenso en enero y coincidió con la semana de Filomena como bien sabes el Castillo está alto hay unas puestas importantes para subir imagínate estaba todo congelado lo tuvieron que anular se pasó a marzo pero fíjate que al final con el esfuerzo de los directivos de los empleados del comité y de la federación se acabó haciendo luego nosotros también en temas de formación tenemos nos cuelgan una serie de exámenes en la aplicación para que las vayamos haciendo tenemos charlas técnicas cuatro o cinco por lo menos al año después los que estamos convocados para el curso de ascenso tenemos charlas con árbitros de categorías superiores y a fin de cuentas como ves el fruto de ese trabajo que realiza el comité para nosotros se ve recompensado con la presencia de árbitros en las categorías más altas y es por él parte de la culpa en ello lo tiene el comité de Castilla-La Mancha que es el que realiza ese esfuerzo tan grande para que nosotros al final podamos luchar por nuestros objetivos Andrés todo tuyo Muchas gracias Julián yo lo primero que te quería preguntar lo primero felicidades por ese ascenso a la segunda división Ricardo ¿Cómo te enteras? ¿Cómo te lo comunican? ¿Te llaman? ¿Te escriben? ¿Cómo fue eso? Pues fíjate te lo voy a contar bien yo estaba era el 1 de julio por la mañana yo me levanté tranquilo mis padres se iban a la playa yo me tuve que quedar en yo me tuve que quedar en Puerto Llano porque estoy ahora haciendo el trabajo fin de máster y justo fue irse a la media hora estaba desayunando y me entró una llamada del vicepresidente del comité de árbitros de Castilla-La Mancha y me dijo ¿qué estaba haciendo? lo dije desayunando y me dijo pues nada era para comunicarte que has ascendido a segunda yo en ese momento si te digo la verdad se me paró el corazón dejé de desayunar me levanté empecé a pegar saltos por la casa llamé a mis padres a mis amigos a mis directivos a mi delegado de Ciudad Real Jesús Muñoz Herbá que tanto me apoya y tanto me ha ayudado siempre y una alegría inmensa la verdad o sea no era como estar en una nube qué bueno qué bueno imagino que para lograr ese ascenso de categoría no será una simple llamada oye has ascendido habrá un proceso de selección de observación de una serie de pruebas cuéntanos por favor ese proceso paso a paso sí exacto así es en Castilla-La Mancha nos han ido evaluando durante varios meses hemos tenido seis o siete convocatorias en las cuales nos han examinado tanto física como técnicamente las pruebas físicas ya os he mencionado en qué consistían y las técnicas nosotros nos examinamos de reglas de juego de reglamento general de la Federación de Fútbol de Española analizamos jugadas de vídeo tenemos exámenes de reglas de juego en inglés redactamos actas hacemos incluso un test psicotécnico y luego en base a todos esos resultados vas pasando a las fases hasta llegar a la fase final luego también tenemos una serie de informes en los partidos que nosotros realizamos nos van a ver porque a fin de cuentas lo que importa es el hecho de cómo arbitras en el campo y cómo te sientes es una pregunta que porque eso es aleatorio nunca se sabe pero tú López hay veces hay veces que tú estás calentando en el campo y como hay poca gente lo ves llegar pero si es verdad es que si no llegas hoy hay que estar fino si no llegas antes es así el informador no llega antes de calentar yo por lo menos ya como hay tanta gente yo es que ya ni miro a la cara ni me molesto y a fin de cuentas yo haya o no informador el partido lo tienes que hacer igual porque encima en segunda división B hay muchos medios para emitir los partidos este año con la pandemia se han emitido muchos partidos en YouTube y no por el hecho de que haya un informador te puedes tranquilizar el trabajo hay que hacerlo igual por respeto a los equipos sobre todo porque ellos trabajan durante la semana para conseguir sus objetivos y a mí no me gusta que por un error mío pueda negarle a ellos su trabajo hay una perdona que te corte Andrés yo he vivido clases con Fermín que es un crack o sea de aquí también un saludo para amigos Fermín siempre les dice y es un consejo que vayan a lo fácil como un jugador que vaya a lo fácil y eso para mí que un árbitro tan experimentado y de esa categoría diga a lo fácil es lo mejor el mejor consejo que se puede dar Ricardo si Fermín la verdad es que tanto Fermín como Carlos como todos los árbitros de categorías superiores e incluso mi compañero este año en segunda que también mandó un fuerte abrazo José Fernández privado siempre te dan muchos consejos y siempre son consejos para ayudarte a mejorar para ayudarte a sacar el partido como bien dicen de la forma más fácil posible sin complicarte en exceso tomando las decisiones adecuadas en el momento adecuado manteniendo un buen ritmo físico durante el partido para estar bien colocado no el hecho de correr más te hace estar mejor colocado tienes que saber cuándo correr cómo correr y eso aquí con la formación que tenemos en Castilla-La Mancha la verdad es que está más que trabajado y parte ya te digo es que aquí en Castilla-La Mancha se trabaja todo muy bien ¿Alguna expectativa Ricardo? ¿Algún objetivo que te marcas ya para la segunda división? ¿Esperas muchos cambios respecto a segunda B? Pues la verdad es que según lo que yo he visto otros años se aprecia que el ritmo de juego en segunda división es más alto que en segunda división B de eso no hay duda pero hay que estar activo hay que prepararse hay que entrenarse y seguir trabajando con la misma ilusión que vengo haciéndolo para poder optar a cosas superiores y sobre todo disfrutar en la cancha y hacer buenas actuaciones ahí dentro que es donde donde se ve la clase de árbitro que eres y es trabajar y trabajar esto se hace con trabajo solo Y una curiosidad porque claro de niño todos los niños que les gusta el fútbol o el deporte en general yo quiero ser futbolista yo quiero ser tal ¿en qué momento decides yo quiero ser árbitro quiero probar esto ¿por qué? Pues fíjate que es una cosa muy curiosa porque aquí en Puerto Llano yo tenía 6-7 años cuando vi un día arbitrando a Javi Gil Racionero y me llamó mucho la atención y le dije que me regalara las tarjetas él como era un yo era un chico incluso me las dedico las tengo guardadas en mi casa de recuerdo pero no fue hasta los 15 años cuando yo dije quiero probarlo quiero ser árbitro cuando tú le dices a tu padre quiero ser árbitro y claro yo sabía que en Castilla-La Mancha se empezaba a los 16 años ahora la han bajado a 14 creo sí que por cierto con lo que yo voy a contar y con lo que estoy contando espero que que la gente se anime a inscribirse a probar a ser árbitro porque ahora mismo se acaban de abrir el plazo de inscripción para hacer el curso de aspirantes para el año que viene y yo les animo a que lo prueben porque ya veis las anécdotas que yo estoy contando que en su gran mayoría son buenas y más chicas Ricardo más chicas más chicas y chicos exactos sí árbitras y árbitros necesitamos de todo aquí en Puerto Llano actualmente no tenemos ninguna árbitra y la verdad es que sería muy bueno para el estamento árbitral de Puerto Llano que pudiéramos tener alguna chica también árbitra exacto claro que sí hemos hablado de muchas cosas buenas de la profesión del arbitraje pero que imagino que en estos ocho años que llevas ya en el mundo del deporte desde el arbitraje te habrás encontrado con situaciones difíciles para ti qué es lo más duro de ser árbitro pues la verdad es que duro como tal no lo considero nada porque a mí el arbitraje como deporte que es como realmente lo veo al fin de cuentas nosotros como bien ha comentado Julián antes somos deportistas yo no o sea como me gusta tanto como que no le veo nada malo a mí me gusta salir a entrenar me gusta sentarme a leerme el reglamento disfruto haciéndolo es que es que para mí duro como tal pues este año de la pandemia sí que ha sido duro por ejemplo en el sentido de entrar a un pabellón y verlo vacío en ese momento dices qué mal lo estamos pasando en ese sentido sí mira en el fútbol y te perdona que te corte Ricardo en el fútbol a lo mejor no se escuchan tanto las protestas o los insultos ahí escucharías todo un pabellón te harías más el tonto sí pero a fin de cuentas los jugadores también son conscientes de que no hay público y en ese sentido por lo menos cuando a mí me ha tocado arbitrar no he tenido nada raro se han comportado si es verdad es que a lo mejor si hubiera habido público hubieran probado suerte pero el jugador también es consciente de que no hay público y que si hace algo que no debe se escucha entonces en ese sentido nos hemos adaptado todos tanto los jugadores como nosotros los árbitros y ojalá que el año que viene ya sea todo más normal podamos seguir como hemos terminado la temporada con público en los pabellones porque a fin de cuentas el público es el que le da color al pabellón y es bueno para los equipos que haya público claro que sí y es que realmente la profesión de árbitro es muy comprometida y es vital en el deporte tanto como la del futbolista o la del entrenador o la que sea porque en tus manos y en tu silbato está el destino del partido para bien o para mal un penalti una expulsión entonces ante esa responsabilidad que es ¿hay alguna preparación psicológica extra aparte de la física que ya sabemos que como de élite? Sí, está claro hay que trabajar todos los aspectos y en el aspecto psicológico hay que tener en cuenta que somos personas no somos robots y como personas podemos fallar a mí la verdad es que en el caso de que falle me duele mucho porque es lo que he estado comentando antes no me gusta que por un fallo mío se vea afectado algún equipo y mucho menos el resultado pero nosotros tenemos que trabajar porque después de esa jugada te van a venir cinco o seis más y tienes que estar preparado para no volver a fallar en el caso de que se haya producido ese error hay que estar activo y pasar página es que es así Luis Enrique además de estar al cargo de la selección ha hecho un máster de psicología durante esta Eurocopa tras el error de Unai Simón no sé si os acordáis memoria de pez memoria de pez es olvidarse del error y ir a por lo siguiente y eso no solo para los jugadores sino también para los árbitros al final nos olvidamos muchas veces lo que estamos dentro que el colegiado que es al final que decide porque en el deporte siempre hay suerte y siempre te enfrentas a un rival pero también hay un árbitro que dirige todo se pueden equivocar y si no y si no entiendes eso no tienes que estar en el deporte Ricardo exacto es lo que dijo como bien ha dicho Luis Enrique hay que pasar página porque a Unai Simón después del error que desgraciadamente tuvo le vinieron muchos más balones es como decía él yo he visto fallar a Unai Simón nos ha costado un gol y él ha seguido pidiendo el balón pues nosotros igual nosotros en el caso de que fallemos tenemos que seguir trabajando en el partido para no volver a fallar es así hay que ser valiente y tomar las buenas decisiones vamos a cambiar un poquito de tema porque imagino que sobre todo en el fútbol se habla más que en el fútbol vivir del arbitraje tiene que ser muy muy complicado entonces ¿cómo lo compaginas tú en el día a día? ¿trabajas? ¿estudias? ¿te preparas en otro sector? ¿cómo llevas eso? Pues sí yo soy actualmente graduado en Ingeniería Química y estoy ahora redactando el trabajo fin de máster para ya ser ingeniero químico a todos los efectos y el máster lo hice el año pasado y estoy ahora mismo solo con el trabajo y como bien dice Andrés hay que saber compaginarlo con el trabajo porque es muy complicado vivir de ello y mi ilusión es tanto seguir arbitrando como también poder trabajar en mi sector en la Ingeniería Química porque la verdad es que lo que he estudiado yo a mí me encanta y me ha ayudado mucho a compaginarlo en el hecho de que me guste tanto en el sentido de que yo hay veces que he llegado tarde de arbitrar y cuando a mí me gusta lo que estudio no me ha importado sentarme en el escritorio y ponerme a estudiar antes de acostarme a pesar de que fuera tarde a fin de cuentas lo que te gusta sale bien y lo he podido compaginar buena suerte tienes Javier la verdad es que esto es pues eso lo bonito porque al final si te gusta lo que haces ni trabajas ni bueno el trabajo al final también arbitraje es una especie de trabajo y segunda división ¿qué Ricardo? en segunda división pues pareja todavía no sabes porque lo tiene que decir la federación española pero tiene que ser más o menos un castellano manchego para ser cercanía ¿no? sí salvo ahora ya no tenemos creo que ningún equipo castellano manchego tras el ascenso del manzanares así es o sea que ya puedes olvidar a todos sí a ver al estar también talavera es verdad está talavera es verdad me olvidaba talavera es verdad yo la verdad es que me centro un poco más en la ciudad en la ciudad real pero sí está también talavera este año ha ascendido también conmigo Oscar Gómez que es un compañero aquí de Castilla-La Mancha él es de Velada pueblecito al lado de de talavera y al que también le quiero dar la enhorabuena porque sé que también se lo ha currado mucho sé que ha trabajado mucho para ello y la verdad es que pensamos tanto él como yo que muy probablemente nos pongan juntos la temporada que viene pero hay que esperar a ver a ver los acontecimientos en el caso de que me pusieran con él yo no podría pitar en talavera claro pero si me pusieran con alguien de Cibarreal sí se podría dar el caso Ricardo muchas gracias por estar con nosotros mucha suerte lo que siempre digo sois deportistas de élite os equivocaréis acertaréis más que os equivocáis pero hay que llevarlo Andrés muchas gracias por traer esta entrevista a ti Julián a ti Ricardo enhorabuena de nuevo te seguiremos muy cerca en esa segunda división y mucha suerte muchas gracias a luchar a luchar a trabajar